Hoy mucha cocina, te digo, porque vamos a poner a punto unos platos para que ya se puedan ir vendiendo. Cuando salen, vendiendo quiere decir que la gente deguste de la mano de Nor los diferentes platos que vamos a hacer. Hoy largamos. Propuestas. Sándwich de bondiola con cebolla. Te voy a enseñar a hacer que es espectacular para hacer un sándwich. Esta es la que se desmenuza la bondiola y queda riquísima. Aparte de eso, vamos a estar haciendo un pozo al limón. ¿Sí? Con después unos verdes y demás para hacer otro tipo de sándwich en otro pan. Y unas hamburguesas súper, súper sabores. Así que vamos a hacer de todo. El postre. La creación, el invento de nuestro amigo, el físico Rundford. Que dijo que las claras batidas con mucho aire adentro no son buenas conductoras del calor. Lo que no es buen conductor del calor es el aire. ¿Sí? El mejor, cuando vos cocinas, lo mejor que te puede pasar es sumergir un producto en agua. Se cocina instantáneamente. Cuando lo pones en el horno, tarda más tiempo. El aire no conduce bien el calor. ¿Eh? Así que vamos a hacer así. Vamos a colocar ni el calor ni el frío. No es buen conductor. Vamos a hacer primero, para nuestro postre, es una torta de helado. Sí. Una torta de helado que va a ir al horno. Se va a calentar por afuera y el helado va a quedar impecable adentro. Se llama omelette norvegien. Omelette surprise. Diferentes nombres. Dicen que la inventaron en Estados Unidos, otros dicen que los chinos ya conocían esta técnica y que la han visto en Francia previamente o antes de que lo hayan hecho en Estados Unidos. Bueno, como sea, es una historia linda que lo que más nos interesa a nosotros es que nos dio como resultado un postre que es fantástico. ¿Cómo hago? Agarro en un recipiente y coloco. ¿Cuántos huevos? Huevos más azúcar. ¿Saben? ¿Se acuerdan, no? Y para las claras. Perfecto. Tengo huevos. Huevos. Azúcar. Sí. ¿Cuánto azúcar? Es aproximadamente 30 gramos de azúcar por huevo. Pongo 6 huevos, 180 gramos de azúcar. Huevos y azúcar, todo junto. Perfecto. Lo empezás a batir. Sí. Estos huevos y azúcar, cuando los batís, se transforman en... ¿A comerla? Sí. El único detalle que vos podés tener o contar o acordarte es que normalmente los huevos y el azúcar, para hacer este bizcochuelo... ¿Para qué estoy haciendo un bizcochuelo? Voy a poner un piso de bizcochuelo, helado abundante arriba, un montón. Otro piso de bizcochuelo arriba, merengue, puranos, etcétera, etcétera, y se van a ir a... ¡Mirad, te lo pido! Y es muy rico. Lo único que les puedo decir es, con el bizcochuelo, calienten antes de batir, para que queden bien blancas y espumosos, calienten antes de batir los huevos con el azúcar. Acordate, por huevo que coloques, 30 gramos de azúcar. El tema es cómo saber cuándo está caliente o no. Esto lo podés hacer sobre agua caliente, dedito chiquito, sumergís, tenés que sentir que está caliente, no quema. ¿Ok? Eso sería el resultado. Una vez que lo calentaste, prendés la máquina, toc, que se batan hasta acá. Cuando quedan así, está perfecto, primera parte para hacer el bizcochuelo. Ahora, yo me imagino este postre con el bizcochuelo de chocolate. ¡Ay, qué rico! Esto es re fácil. Sí, señor. Yo me imagino, así quedan los huevos. Me imagino este postre con el bizcochuelo de chocolate. Miren lo que hago. Cacao amargo más harina. Normalmente son 30 gramos de harina por huevo. Sí, no me confundí, eran 30 gramos de azúcar más 30 gramos de harina. Si lo hago de cacao, pongo 25 gramos de harina y 5 gramos de cacao por huevo. Vuelvo a poner 30 gramos, nada más que no es toda harina. El cacao es el amargo. Una vez que está, se tamiza, se mezcla, lo ponemos sobre un papelito y ahora necesitas la ayuda, si querés, de alguien o tenés que ir haciendo esto. Mirá. Así, frenás y vas agregando. Lo mejor es... ¿Bonshu, monsieur? ¿Todo bien, chinito? Biscochuelo de chocolate. El chino va a ir poniendo. Movimiento delicado. Este es el bizcochuelo que hacía la abuela. ¡Uy! ¿Saben lo que me vino a la cabeza? ¿Qué? No sé qué grua es. Me vino a la cabeza el bizcochuelo que hacía mi abuela. Así lo hacía, chinito. Con esta. No, 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 no. Venga, venga, venga. Ah, quedaba un poquito. Sí, soy tonto. No engañas. No, me vino a la cabeza el bizcochuelo que hacía mi abuela. Primero lo que la veía hacer a mi abuela. Y que Julio decía, ¡Lela, no seas asquerosa! ¿Qué hacía? ¿Por qué? Y terminaba de hacer y chupaba con la mezcla cruda. Y lo hecho está permitido. Y bueno, ahora está permitido. Pero lo que les digo es, mi abuela hacía un bizcochuelo de chocolate. Cuando estaba apurada decía, ¡Uy! ¿Qué les doy para el té y demás? Entonces, ¿qué hacía? En realidad era para los cumples que lo hacían. Antes vio era más simple, no había tantos recursos. Mi abuela agarraba bizcochuelo de chocolate, lo cortaba en tres. Abajo le ponía un poquitito de dulce de leche, o bastante dulce de leche. En la capa de arriba, un poquito de chocolate fundido y otra cosa. Bueno, merengue por afuera y era una torta riquísima. Total. ¿Sí? También lo pueden hacer hoy eso, dulce de leche más Nutella y queda bárbaro. ¡Uf! Si tengo tiempo hago uno. Pero no sé si llegamos. A mí me encanta el olor que queda en la casa. Con la pasta de la mezcla. A mí me gusta el olor que queda en la casa cuando se bizcochuelo. Cuando horneas bizcochuelo es muy lindo, muy lindo abrir la puerta de la casa y que haya... Es olorcito a casero, a hogar. Sí, sí, sí. Igual a vos creo que te gusta todo porque... ¿Cómo es la nena? Es que me acuerdo cuando volvía del secundario y llegaba a casa mi mamá y había hecho bizcochuelo. Mi mamá, siempre. Ah, tu mamá. Y había un olor así a torta recién hecha que era delicioso. Tu papá carpintero, me acuerdo por la mesita de luz que te regaló. Ay, ¿cómo te acordás? Todo eso para decir que fuiste al secundario. ¡El plato! ¡El plato! Me rateaba mucho. ¿A comerla? Ah, ya. Una... Una... Muy bien. Ahí está. ¿Se rateaba? No, no, mentira, mentira. No me la bancaba. Una sola vez me rateé. ¿Y qué hizo? ¿A dónde iba? ¿Fue con un novio o algo así? Lo que hice fue, yo cumplí 18 estando todavía en el secundario porque cumplí en octubre. No, no, qué pavota. Hasta los 18 se rateó, no. Entonces dije, dije, no me pueden tener secuestrada en el colegio porque soy mayor. Entonces dije, no puedo ir. Llegué hasta la esquina del colegio y dije, ay, no, voy a tener lío igual. Y lo digo, una nava total. Pero bueno. Es mejor que el sonidista le pone cuando se rateó el serrucho de Pong, ¿no? No, en esa época, nipens. Bueno, pero no. No, esas cosas no las hacía, chicas. Todo bien, Cochuelo, mejor. Ahí. Vamos. Tiempo de cocción, 40 minutos, horno 160, 180 grados, ¿de acuerdo? Sí. Yes. Yes, sir. Ahí está. Chinito, ¿todo bien? Esto es el bizcochuelo casero, casero. Vos acordate, si no tenés, querés hacer el postre, el helado lo compras. Decís, la verdad que no quiero hacer nada salvo el postre. Te compras un bizcochuelo que vienen hechos y chau. Esto es otro sabor. Perfecto. 180 grados, 40 minutos la cocción. Acordate que lo podés, ¿eh? Lo podés, ¿eh? Lo podés hinchar. Me reí por otra cosa. ¿Por qué? No, me acordé, me acordé de algo. Tengo un amigo que sale de parranda todo el día. ¡Compártate! Increíblemente esta mañana se acercó hasta acá y se debe haber acostado. Él sale todas las noches. ¿Cómo se llama? Hasta las 5 de la mañana. Eso que tiene esposa, tres hijos. No, no. ¿En serio? ¿Salen los dos? Claro. No, sale solo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Quién es? No, no voy a hacer nombres. No me gustaría quemarlo y que después tenga problemas con la tierra. ¿Cómo le dicen? Le dicen el pomo. ¿Pomo? Sí, a los otros le dicen casanova. ¿Qué es eso? ¡Oh, el pomo! No sé quién es. Será casanova porque es un gran casanova. Mirá. Así que... Buenas noches y... ¡Chopain! ¡Bravo! Vamos a hacer la torta. ¿Quieren que haga... A ver... Sí, vamos a hacer el postre. Te digo cómo vas a hacer. La torta, la cocinás, el bizcochuelo. Lo cocinás 40 minutos aproximadamente de cocción. Una vez que está la cocción de ese bizcochuelo, acordate para saber si está cocido o no, era cuál era. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es un pinchecito, un palito de brollete, eso es en madera, lo pones en el centro, lo retirás y tiene que salir. Si bien a veces lo ves húmedo, como que está mojadito, directamente lo que tenés que ver es que no arrastre mezcla, que no salga. En este caso, que es de cacao, manchado de marrón. Lo mismo haces con el cuchillito típico de sierrita, que es el que tienen con manguito. Esto es serruchito el tramo, como le quieran decir mundi o lo que sea. Bueno, toc toc, pinchás, tiene que salir. En eso, en el acero se ve bien la humedad del bizcochuelo, pero que no salga mezcla. Ahí está perfecto, lo dejas enfriar, no lo cortes en caliente porque se desgrana todo y lo arruinas. Lo dejas enfriar y chau. Número dos. Mirá, vas a agarrar bizcochuelo chino, vamos a armar un helado. Molde chino. Si te perdiste algo, acordate que te bajás del Play Store, la fe de que mañana, y ahí tenés todos, 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 todos. Cómo se arma, por ejemplo, este omelette norvegien, Alaska, el bizcochuelo, cómo se hace todo esto. Vamos a hacer así. A ver. Vamos a armar. No, no, el helado. Ay, 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 ay. Get me the ice cream. ¿Usted Rinaldi era de ratearse en su pueblo natal? ¿Eh? No, le... ¿Eh? ¿Cómo dices? En 9 de julio. Usted nació en 9 de julio. No, mi mamá, pero es como si fuera de mi ciudad. Pero usted iba, ¿dónde hizo la escuela? ¿Acá en San Martín? Acá, exacto, en San Martín. Ah, en San Martín. ¿Se rateó alguna vez? Por supuesto, en secundario. ¿Y dónde se iba usted? A Retiro, porque nosotros somos de San Martín, entonces nos veníamos a Retiro. ¿Y qué hacían en Retiro? Nada, paseábamos. Paseábamos. Claro. Bueno. Yo no me acuerdo si estaba en Italpan en esa época. Estaba en Italpan. ¿Usted iba al colegio de Estados Unidos en San Martín? Ah, yo también fui a esa escuela. ¿En serio? Que era a la mañana, a la tarde era otra y a la noche era otra. Pero ustedes, porque llamaron profesores acá diciendo, Rinaldi, no quiero decir ni lo que dicen. No, dígamelo. Era tremendo. Terrible. ¿Qué hacía? Muy bravo. A mí me gustaba, teníamos una estufa. Dicen que su... Tenía... Sí, la estufa hizo barbaidades. ¿Tenías a Teneza? Y golpeamos así, hacíamos tanto. Mire, me dijo uno de los profes... Mirá, para que tengas una idea, la madre de Daniel Rinaldi tenía una cama en el colegio porque la llamábamos todos los días. O sea, la señora vivía en la escuela. Me está haciendo quedar mal con todos mis compañeros y mis profesores. No, sus compañeros lo vivieron a usted ahí. Pero usted tenía que contar una historia buena mía. Rinaldi se rateaba. Sí, la historia buena. Miren, vamos a hacer algo. Vamos al postre. Directamente vamos a colocar un papel film. Yo nunca me raté, eso es lo que acabo. ¡Ah! ¡Ah! Saluda a mis hijos en casa. Muy bien. ¿Usted se recibió? ¡Basta de mentir! Miren esto. Miren esto, por favor. Helado comprado, compradito de heladería. ¿De dónde? Este es de, en cualquier, la heladería del barrio. Pero este postre lo puede hacer cualquiera. Nada más hay que tener, mirá lo que te digo. Ahí está. Vamos a colocar. Sí, sí, sí. No puedo nombrar la heladería. No. Hoy. ¿Eh? Pero es helado. ¿Y es el gusto de siempre? Este es el helado que compró el chinito. Bien, chinito. Si quieren auspiciar una heladería. Voy a poner, esta es la idea, lo que les quiero dar acá es una idea. Por ejemplo, lo pueden hacer de qué sabor este postre que va a ir al horno no interesa. Yo te voy a hacer la prueba para que no digas, ah, no, le salió porque no era helado de agua. ¿Sí? Pero te voy a poner helado de agua y helado de crema. ¡Ay! Este, el gusto de este es crema. Ok. Está bueno moldear, moldearlo cuando recién te lo dan en la heladería. Si va al congelador, al freezer, ¿eh? El tema es que después es un lío moldearlo bárbaro. Entonces, te tomás un ratito, empezás a poner un sabor abajo, de esta manera. Lo empezás a, con la presión, nada más va a ir tomando la forma. Ahí está. Ah, podés poner la cantidad de gusto que quieras. Bueno, acá voy a poner dos kilos de helado. Sí. Así que, acuérdense que el postre va a ser rendidor. Bien. Dos kilitos. Claro, la cantidad va a estar en el molde. Yo lo voy a hacer, mirá, te enseño algo muy clásico. ¿Por qué lo hago así? Porque es el molde que todo el mundo puede tener. Un molde de bizcochuelo. Puede tener fondo, no hay problema, lo cubrís con papel aluminio. Bien. Esta forma, después va a ser rectangular. Vos te preguntás cómo, atentos. ¿Cómo? Y espera un segundo. ¿Cómo? Sí, esto es lo mejor, porque un molde rectangular no tiene todo el mundo en la casa. No, no. En vez de una lata de dulce de batata, algo... Es más fácil. Es más fácil de encontrar. Sí. Y un molde de bizcochuelo puede tener todo el mundo. Sí, lo tengo. Si te gusta cocinar, lo podés conseguir. Otro gusto de helado. Frutilla. Gracias, Chino. Ahí. A ver. Mire. ¿Qué sonido? ¿Qué frutilla es eso? Frambuesa. Esto es frutillo o frambuesa. Este es frutilla. Pueden poner de frambuesa. Los gustos de helado podrían ser de chocolate. Claro. Lo que pasa yo, de todas maneras, pienso en colocar gustos que tengan que ver entre ellos y con la combinación que va a tener. ¿Qué quiere decir? ¿El chocolate va bien con la frutilla? Sí, como piña. Por ejemplo, ¿el chocolate va bien con la crema? Sí. ¿La crema va bien con el chocolate? Sí. ¿La crema va bien con la frutilla? Sí. Ok, combina todo. Por eso elegí estos sabores. ¿Puedo tener cositas adentro? Por ejemplo, granizado o con almendras. A ver. El gusto que vos te quieras. ¿Vos te gusta? Sí. Con muchas cositas adentro, bueno. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Tomate, queso, huevo duro. No, eso no le pongo. Sí, podés ponerle el sabor que quieras. Acá la técnica funciona con cualquier cosa. Espero que funcione con cualquier cosa. Lo vamos a comer igual. No, es que imaginate después de cinco minutos, porque lo voy a poner y vos lo vas a ver ahí en el horno. No te voy a engañar en nada nunca. Más, menos, menos. Si falla, si falla, tenemos un problema. Con sorbetes. Cambiar rápidamente la receta, el nombre y decir sopa de helado. Sopa de helado caliente. Menos. Miren. Menos, menos. Más o menos. Menos, más. O menos. Bueno, miren, ahí está. Helado, papel film. Presión rápida. No andes. También podés tener un platito que entre justo plano. Perfecto. Para presionar que no le quede aire adentro. Lo que haces es al congelador. ¿Sí? Wait, 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 wait. Bien. Ah, mira. Se ve, ¿no? Shh, shh, shh. Genio. Tengan fe. Lo vi al chino. Lo vi al chino, me hizo dar la vuelta y él lo dio vuelta a la B. Estamos coordinados. Va a ser rectangular. Lo hiciste redondo. Tranquilo. Mirá. Preparate esto que es otra cosa que debe tener, es rápido. Agua. Sí. Agua. Un almíbar quiero hacer. Agua. Agua. ¿Cuánta agua? Agua y azúcar. Sí. Agua y azúcar pongo aproximadamente, no aproximadamente, medida. 600 gramos de azúcar, 500 gramos de agua. Bien. Eso cuando está frío es esto, es un almíbar. Bien. Es el almíbar para hacer cócteles, para mojar tortas y que queden frescas. Y yo quiero que esto no sea algo seco. Si yo te digo que el helado no se va a fundir, el bizcochuelo no se va a mojar con el helado mucho. Ah, claro. Entonces, para asegurarme que ese pedacito de bizcochuelo sea rico, no sea seco, lo mojo con almíbar. Y acá le pongo un poquito de buen licor de naranja, un buen kirsch, la bebida que te gusta. Este es de naranja, ¿sí? ¿Ok? ¿Les gusta? Muy bien. Vamos a seguir con el postre. Sí. Tenemos el postre, el helado, que tiene esta forma. Sí. ¿Sí? Este es el bizcochuelo de chocolate que hicimos hace un ratito. Una vez que tengo el bizcochuelo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les dije que iba a ser rectangular. Sí. Bueno. Puede ser... Un paio redondo. Voy... Miren. Ah, acá arriba les cuento algo porque vos decís, ¿qué es esto acá arriba? ¿Qué es esto acá arriba? ¿Qué es esto? ¿Qué? 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 ¿Saben lo que es esto acá arriba? ¿Qué? Simplemente una pequeña cosita que les quiero contar. Yo lo cociné de esta manera. Sí. Se cocinó. Lo saco del recipiente y muchas veces conviene desmoldarlo tibio o caliente. ¿Por qué caliente? Viste que el bizcochuelo queda como elevado arriba cuando se cocina y si vos querés hacer una torta que quede prolija, lisa, no está bueno. No. Entonces lo primero que hago, lo desmoldo en caliente. Cuando vos desmoldás como tenés fondo en el bizcochuelo, ¿cómo lo desmoldás? ¿Qué haces? Otro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Llamás al dios del desmolde. Si no, pones un plato y lo das vuelto. En caliente. Consecuencia. Se condensa abajo. Sí. Cuando se condensa, se pega y arruinaste el bizcochuelo. Ah, claro. La forma fácil en la casa. Agarro azúcar impalpable, lo lleno por arriba, lo dejo un segundito. ¿A un caliente? En caliente. Se funde el azúcar impalpable muy rápidamente, lo pongo, lo doy vuelta, lo desmoldo y no se pega. Bien. Entonces, ahora... ¿Pero por qué lo desmoldé en caliente? Porque cuando lo desmoldo, entonces, la parte que estaba deformada arriba, que era una montaña, se baja. Perfecto. Entonces, queda liso de un lado, esta era la parte de abajo, que se cocinó contra la placa, y esta, la parte de arriba, que se aplastó y quedó con el azúcar para que no se quede. Grande. Detalles para simplificarte después cuando hagas el bizcochuelo. Secretudio. Vieron que la cocina, la pastelería, tiene ese. Va todo bien hasta que te mandas una macala y arruinaste el laburo de media hora, 40 minutos. ¿Eh? Bien. ¿Cómo hacemos esto? Pero, ¿vieron que voy a agarrar y le voy a cortar acá? Lo voy a hacer que quede recto al costado. Miren, así. Cuchillo de sierra, bizcochuelo frío. Sí. Bizcochuelo caserito. De un lado y del otro. Ahí. Hasta acá me seguís porque esta parte es importante porque voy a hacer el postre para el hogar. La mejor forma para después poderlo servir. Si es redondo, después porcionarlo se complica. Voy a cortarlo a la mitad. Yo podría poner más o menos bizcochuelo. ¿Sí? Quiere decir que lo podría cortar en tres y eliminar la parte del medio o usarla para hacer un bocadillo. Sí. Yo lo que hago es lo siguiente. A ver. Miren. Corté a la mitad la tortilla. Sí. Bien. Voy a colocar la base sobre una platina que resista el horno. Acá no te equivoques. Esta platina tiene que poder resistir el horno. Una vez que está. ¿Se acuerdan las dos mitades? Sí. Perfecto. Ahí. Las corto también a la mitad. Las mitades. Ahí está. ¿No hay nada? Perfecto. Una vez que está. No va a sobrar nada. Nada. ¿Qué lastimado? Para probar. Yo no para mí, ¿eh? Qué picardía. Para que sea rectangular. ¿Ven los bordes, las puntas? Sí. Sí. Miren, ¿eh? Sí. Mirá cómo lo cortajea. Lo cortajeo todo. Sí. Buen sentido. Vas a comer, vas a comer. Bueno. ¿Quién era esto? A trabajar rápidamente en este momento. Le pones almíbar al bizcochuelo. Sí. Ay, que tenía licor. Con licor de naranjas, licor de... Puede ser con un poquito de cognac o brandy. Muy bien. Rum. Lo que tenga. El rum le queda muy bien. El kirsch era, ¿se acuerdan? El alcohol, el que es transparente, pero parece una grapa. Sí. Es el que está hecho a base de cerezas o guindas. Sí. ¿Sí? Ahí va. Bien mojadito. Lo vas mojando. Bien borracho. Bien borracho. Como debe ser. Ahí. Bien. Ya, por suerte, ¿tengo qué? El film. No, tengo un papel film. Claro. Sí, lo había envuelto. Bien borracho. Entonces, los colores. Ahí. Miren. Mirá qué bien. Mirá. Qué pintor es. ¿Qué voy a tener que hacer ahora? Lo mismo que hice recién. ¿Se acuerdan con el bizcochuelo? Claro, sacarle la parte redondera. Hacerlo rectángulo. Cuchillo de chef, de cocinero. Trato de hacerlo... Acordate que está frío, pero como te diste cuenta, no está tan congelado. No está tan congelado. Porque la gente piensa... Ah, funciona. Esto es un cartoncito. El moldecito es el cartoncito para cortar del mismo tamaño el helado que el bizcochuelo. La gente dice, ah, funciona porque está ultra congelado. Claro. Si esto fuera una piedra, está frío, pero... No lo podrías cortar. Ah, está justo, digamos. Está casi justo. Me corres esto un segundito, ¿no? No quiero... No, no, porque quiero apoyar eso acá. Ahí. Ahí va. Sí. Miren. Esta carta... Miren, ¿eh? Tremendo, Ariel. Yo nunca vi una... Vieron que quedó... ¿Cómo quedó? Un rectángulo, de alguna manera, para porcionar, tac, 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 tac. Va a ser más fácil. ¿Cómo lo termino así? Ah, esto está bueno. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos? ¿Cómo dice? Para Sete. ¿Te sartén es una banana? A ver, usted, sé que lo va a sacar. Durano. Sé que lo va a sacar. Durano. Durano, lleno. Peach. Ahí va. ¡Bravo! ¡Muy bien! Poliglas. ¿Vieron que el chino anda muy bien? Chino multinacional, bien en los idiomas. Ayer tenía... Ah, si hay algún médico viendo... ¿Por qué? Ayer el chino se sintió mal. ¿Y qué pasó? No, nosotros estamos medio locos acá, ¿no? ¿Un poco a veces? No, porque vino el bombero, le tomó la presión, dice que está bárbaro. ¿El bombero? Yo le digo, creo que estás mal. ¿Le dieron respiración boca a boca? 12. Lo veíamos pálido. A la mañana viene acá, desayunó. Casi me desmayo. No, cuidado, chino. Bueno, pero ¿estás bien o no? Pero ya estoy bien. Embarazado. La presión del chino, él dice que está bien. ¿Y cuánto estaba? 12. ¿Está bien eso? Sí, 12 y 4. ¡Baja! Está baja, ¿no? Él dice que está bien. Mirá que puede ser complicado. En las casas le digo, en serio, tener la presión baja, baja o alta, no sé. La baja estaba muy baja. Se le bajó todo. ¡Se inflaron el bobo! ¿Y te recuperaste, chino? Está, hoy se volvió a tomar. Ahora hay que durante unos cuantos días se va a tomar la presión. Ahora viene el bombero y le toma la presión. ¡No me dio tu lulo! Miren, miren, miren. Ah. Ahora. ¿Te acordás la parte de arriba? Sí. ¿Vito? Ahí está también. No la saqué, no la saqué. Esto es el almíbar, acuérdense, almíbar con el licor. Esto cuando se enfría es lo que hace que sea fresco el bizcochuelo, nuestro postre, que quede impresionante. Muy bien. Se la revanca el helado también así, a temperatura ambiente. No, bueno, hay que, esto lo que digo es, inmediatamente, o lo termino, esta, yo les quería mostrar en las casas, qué pueden adelantar antes, porque te imaginás que tenés los invitados. Si pretendés hacer todo esto desde, cuando están los invitados, olvídate, no es un postre que no lo haces. Esta es la parte que sí podemos adelantar. Ok. ¿Sí? Sí, un problema. Mirá como lo embebe. Mirá. Lo embebe. Ah, ¿vieron que adentro le puse duraznos en angelo? Sí. Tiene un porqué. ¿Por qué? Las frutas, vieron en los helados, si alguien alguna vez hizo un helado, sabe que si le pones frutas adentro, las lleva al freezer, las frutas, cuando el helado no es bueno y tiene frutas adentro, las frutas están congeladas. Se congelan. Entonces vos comes las frutas y es lo mismo que comer pedacitos de hielo, ¿para qué le pones frutas? Las frutas tienen que estar cocidas con una cantidad de X de azúcar, porque como el azúcar es un anticongelante, entonces las frutas no se congelan dentro del helado. Claro. Entonces, ¿por qué le puse, en vez de ponerle las frutillas frescas ahí arriba, que con la misma temperatura el helado está a menos de cero grado? Sí. ¿Sí? ¿Por qué le puse, en vez de ponerle frutillas, le puse duraznos y no de los duraznos frescos? En almíbar, porque tienen azúcar y no se congelan tan fácil, para que después los puedas disfrutar. Esto es lo que adelantas. Si esto lo llevo al horno, ¿qué pasa? Se me arrete todo. Esto es un desastre. Vamos. ¿A dónde? Hasta ahí adelanté. Al freezer. Al freezer. Bien. ¿Qué voy a hacer ahora? Miren, tengo claras de huevo. Sí. ¿Esta, chino, es de las claras? ¿Cuántas claras tengo? ¿Seis? ¿Siete? ¿Dije siete y hay siete? ¿Siete por seis? ¿No? ¿Cuánto? 42. Muy bien. 420 gramos de azúcar. Voy a hacer este postre, el original, se hace con claras y azúcar batidas en el momento. Es el merengue más fácil de hacer, el merengue ordinario. No lleva merengue suizo, no lleva merengue italiano. ¿Se acuerdan? Uno que se le pone almíbar caliente, el otro que se calienta en el fuego las claras con toda el azúcar. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cómo dijo, señor? Lo que vamos a hacer es así. ¿Qué? Vamos a empezar, vamos a empezar a batir claras. Pongo las claras, les agrego un poquitito de azúcar así y empiezo a batir hasta que se pongan firmes. Entonces, perdón, esto lo voy a hacer cuando decida, esto lo voy a hacer cuando decida llevar el horno, el postre al horno. Y ahí nos tenemos que preparar para recibir el postre, ponerle lo que queramos, prenderlo a fuego, servirlo y comerlo. No hay doble oportunidad. No hay tutira. Cuando le pongo el merengue ordinario, se va al horno. Cinco minutos que lo vamos a cuidar entre todos a ver si en tu casa haciendo fuerza seguro muchos para decir que se le funda todo, que sea un desastre y otros van a decir que quede bueno. Bueno, bueno, veremos cómo resulta, pero ¿quieren que ya lo prepare para ponerlo al horno o esperamos? Nosotros sí queremos. Si te pintas de cualquier color. Sí, hagamos el postre. Deme un segundo. Bueno, déjelo, déjelo, déjelo. Voy a poner claras. Por clara de huevo, 60 gramos de azúcar, comienzo a batir. Es un merengue clásico, tradicional, ordinario. Para hacer este tipo de merengue común, tenés que ir agregándole azúcar de a poquito. Así, así. Normalmente en cuatro veces. Comenzás a batir, vas poniendo un cuarto. Durante el batido, entonces, batís, batís, batís. Durante el batido, cuando ves que empiezan a espumar, le agregás otro cuarto. Ahí vas agregando la azúcar. Vas batiéndolas. Este merengue no se calienta nada, son las claras. Es mejor que estén a temperatura ambiente cuando las comenzás a batir. Pero una vez que están las claras, las empezás a batir incorporándole el azúcar de a poquito. Ahí está. En cuatro veces, podríamos decir. Al principio, un cuarto. Cuando va a la mitad del batido, un cuarto más. Cuando ves que ya se empiezan a volver blancas las claras, entonces podés seguir incorporando un poquito más de azúcar de a poco. Ahí van. Que se va tan bien. Tienen que quedar bien arriba. Este es el merengue. Acá está nuestra tortita. ¿Sí? El helado. Este es el merengue. Acá sí que te preparás. Algo importante. A ver. Fíjate en casa. ¿Ves estos cortes que yo le hice para que queden así? Sí. Acá voy a tomar la precaución de meterle bastante qué. Merengue. Porque si no, el calor del horno se va a meter adentro y va a fundir el helado. Va a salir todo por todos lados. Ahí empiezo a ver los rastros del batidor. Ahí sigo con el merengue. Ahí. Ahí. Muy bien. Ahí va, ¿eh? Mueva, mueva, mueva. ¡Muévala! ¡Sí! 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 ¡Mueve la cintura y me gustaré con esta brochura con esta moneda. ¡Mueve la cintura! ¡Qué ritmo! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cintura! Acá. Vení, 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 vení. ¿Qué pasó, Mala? ¿Qué pasó, Mala? Fue el tiempo que necesitábamos para el helado. Ay, la que no la vi bailar fue a Maya. No bailó a Maya. A ver, Mala, baila un poquito. Ay, con el estilo, no. A ver, Leticia, cómo baila. Vé. Acá, acá, con Rinaldi, vení, traguela. No, no, con Rinaldi, los tres. Con Rinaldi, vaya. No, hoy está muy linda Maya, muy bien, muy bien. Que se vea Maya, está muy bella, muy bien. Bueno, ¿saben lo que sí le encanta a Maya? Es el helado, ¿no? Este postre se lo va a devorar. Muy bien. Miren, ¿cuánto tardó en serio en hacerse el merengue? Fíjate, lo digo en serio. Mirá, esto es lo que queríamos lograr. Merengue, bien firme. Este es el merengue que va a permitir que vaya al horno el helado. Acá se viene la verdad, dale. Vamos, mirá. Helado. Cualquier cosa hay un poquito más de merengue, porque quiero... Los huecos son un problema en este postre. Si nos quedan todos los huequitos, lo que no esté cubierto, el calor se mete ahí y te funde el helado que está adentro. Vamos. Arañita, pipí. Ahí está. ¿Por qué le pongo azúcar? Porque quiero que el merengue se dore. Muy bien. También. Entonces el azúcar es la que se va a encargar de que el merengue se dore rápidamente. Va a tardar unos minutos. Acá no nos podemos olvidar de decir, uy, me olvidé en el horno tenía... Olvidate. Chau. Te olvidaste y no encontrás nada en el horno. Ah, ¿sí? Vayan bien a la base, la base también del postre. Para que no se filtre por ahí. Sí, porque por abajo irradia mucho calor. La placa se va a poner muy caliente. Casi al rojo vivo irradia mucho calor. Ahí. Ari, perdón, no escuché si lo dijiste. ¿El grosor del merengue? ¿Centímetro más o menos? ¿Cómo? ¿El grosor? ¿Comerla? Siempre pregunto algo. Esa pregunta que me parece que está bien. ¿Qué le pasa? A ver, cuénteme. No la pude escuchar. Decime. ¿De cuánto tendría que ser el grosor del merengue para que resista el horno? Bueno, tiene horno. 40 centímetros. El grosor va a depender de la... ¡El grosor, nena! La anchura, no sé cómo decirlo. No, no. ¡Amor! ¡Me va a depender! Ok. A ver. Por un 20 por 5 tenés que estar chocando. Mañana, 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 mañana. Esto tiene el helado... El helado tiene que ver con la cantidad de helado. Tenés que calcular 2 centímetros de espesor de merengue. 2 centímetros. Bueno. 2 centímetros de espesor. Gracias. Sobre todo donde está expuesto el helado. ¿Vieron que hay una parte? Acá, por ejemplo, que tengo... No repitas lo que te dicen. No, no repitas lo que te dicen. No, no voy a repetir hoy porque después me escracharán. No repitas lo que te dicen. Ahí es. Por favor. Ahí. Bueno, miren. 2 centímetros te van. Sí. Bueno, llega. Cuando hay hambre. Ahí está. Miren esta bomba. Impresionante. Ahora entendés por qué también le decían bomba lasca. Claro. Sí. Es blanca. La bomba. Ahí. Bueno. Tengo un horno libre. ¿Seguro? Bueno. Sí. Dame una... Tenés una mano. Tenés un huequito acá. Un huequito acá. ¿No tenías una mano? ¿Dónde hay un huequito? Ahí. 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 Palacete. Ahí. Perfecto. No, 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 no. Acordate, si te perdiste algo de este postre, directamente del espesor, del merengue, cuánto tiene que tener todo, entras al Play Store y buscas qué mañana, te bajás la aplicación, la ve y disfrutás. Tenés lo que tenés. El postre, lo de Rinaldi, lo de Adrián, lo de Nor. Tenés todo. Querés ver bien el camión, querés ver todo, lo tenés ahí. Seguridades. Para que quede más lindo. Y, bueno, pensá, acá lo que tienen que pensar, esta bandeja va a la mesa. Claro. No hay opciones de decir, ah, lo desmoldo. Olvidate. No, no. Esto como sale corriendo a la mesa, le agradecés al dios del fuego. Claro. ¿Sí? De que no se haya fundido. ¡Pum! ¡Qué lindo! ¡No, no, no, el pirulete! ¡No, no, el pirulete! Tiene el horno, horno caliente, Chino. Muy caliente. Error, error si van a hacer el postre, tener el horno por miedo de decir, no lo voy a poner tan caliente. No. Tiene que estar a las chapas. Tiene que estar súper caliente. A las chapas. A las chapas. Eh, palacete, te sarteneo una banana. Eh, no. Ahí. La sarta. Ay, qué bello. Qué bello. Un artesano. Me, qué bello. ¡Ese! Se hacen columnas nóricas. Sí. Ay, pero estás incidada. Muy bueno, hoy estoy, pero... Mirá. Es lo que es como un museo. No, no, no. Es un... Es greco romano. Claro. ¿Por las columnas? Claro. Más fónico. Ya se vienen las bondiolas, pollo al horno, hamburguesas. Vos decís, ¿cómo va a ser todo eso? Es simple y fácil. Te vas a sorprender. 11.33. Vos también lo podés hacer. Se viene la fiesta de tu nena, de tu nieto. Ay, sí. Partidito de fútbol con los chicos y después buena comida. Todas las ideas te las voy a dar ahora. Ay, nada, ponés mis iniciales. Mirá lo que dices aquí. Ahora. Chicos, esto es mejor que... Ahora, ¿eh? Señores, sin verso. Sí. Horno 200 grados. ¿Cuánto tiempo? Bueno, lo vamos a descubrir. Son minutos. Ah, minutos. Acordate que si esto se funde... No, chao. 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 Chicos, esto es un antes y un después. ¡El lado en el horno! En la televisión argentina. Chicos. Señora, el lado en el horno. El desafío del helado al horno. Helado al horno. Mirálo, ¿eh? Está dorando. Señores, se fundió. No se fundió. ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! ¡Qué nervio! Está también ahora el hombre de la noche. ¿Quién? Mirando atónito el señor Pomo Casanova. ¿Verdad? Hombre de la noche. Hombre de la noche. Sí, sí, sí. El hombre que... Se va dorando todo. ¿Se acuerdan? Les conté. El amigo vino porque le encanta este postre. Sí. Es amigo de la vida. ¿Y usted le va a dar? ¿Vin a comer? Yo le voy a dar hoy el postre desde ya. Bueno, se lo merece. Pero es este chico que les cuento que sale todas las noches y se va tarde a la casa. Bueno, qué sé yo. Y sartenazo. ¡Sartenazo, Rinaldi! ¿Qué hizo el Pomo Casanova? ¡Sartenazo! ¡Sartenazo! ¡El Pomo estuvo con! ¡No! ¡No! Muy bien. A ver cómo va. Estoy inquieto. Estoy inquieto. ¡Qué nervio! ¿Estás nervioso, Ari? Sí, porque veo que lo abrí y es un plan. ¡Ah, ya! No, sí ya lo puedo. ¿Saben una cosa? El horno que tiene la puerta de vidrio tiene que ser una puerta doble que radie mucho calor. Generalmente cocina más atrás que adelante porque en el fondo hay una chapa que radia más calor. Así que es probable que en casa la puerta de vidrio te obligue, muchas veces cuando pones algo tan grande que les cuesta circular al calor, aunque tenga un ventilador, te obligue a dar vueltas si querés que se dore igual adelante y atrás. Me obligue, me obligue. El chino quiere, me dice, no seas palacio, no seas cabezón, sacalo ya. Pero yo quiero que quede dorado por todos lados. Es una obra de arte. Sacalo, Ari, sacalo. ¿Más tiempo? Soy cabezón. Me gusta sufrir. ¿Chin? ¿Esta? ¿Esto qué es? ¡Cancer! ¡Normir! ¡Ari, sacá la torta! ¡Almor, ari! ¡Ari, sacá la torta! ¡Ari, dale! ¡Por favor! ¡El helado en el orro! ¡Vamos! ¡No te quemes! Señor, le pregunto algo que se me ocurre ahora. La verdad que lo puedo prender fuego, pero si lo prendo fuego, ¿se pueden apagar las luces? Apague la luz. Y mi hija dice que en el pozo del poeta apagaban las luces y salía el tipo de la cocina con el omelete norvecién. Que apaguen la luz, que apaguen la luz, que apaguen la luz. Miren lo que se hacía. Sí, 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 por el costadito. Bueno, no se anima. Gracias. Señores, ¿está Flores hoy vino o no vino? Ariel, ¿qué le tira? ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Alcohol? Esto lo prende fuego. Ay, lo va a prender. No, 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 no. No, mirá. Ahí va, ahí va. Lo prende fuego. ¿Qué ves? Se ve ahí. Un poquitito se ve, sí. Mirá, mirá. ¡Sale el homenaje de Reyes! ¡Que salga en el pozo del poeta! Apagá lo que se me incendia. El mozo no puede hacer esto. No, vos sí. Esto lo puede hacer la abuela. Claro. ¡Bravo! Esto va a quemar. Ah, bueno, y vos decís, es un verso, lo cambió. No. Sí, lo cambié. Siempre está el mal pensado. Yo no le miento. Es imposible que un helado vaya al horno. No sean paparulas o paparulas en la casa. ¿Cómo? Que nos engañaste. A ver, nena, ¿a quién se le ocurre? Que un helado puede ir al horno. Estar como ocho minutos en el horno. Que esto queme mal. A vos, a vos. Que queme mal. Y que el helado... Bueno. A ver. Mira, para hacerlo en tu casa y jugar con los chicos, vos lo que haces es esto, como hice yo. Y se los cambiás, qué sé yo, por ejemplo, por un pedacito de qué. ¿De qué? De cartel, telgopor, alguna cosa así adentro. No. Bien, no. La verdad, Ariel. Fíjense. Está el helado. No se engaña. A ver, a ver, a ver, a ver. Fíjense. ¡No! Increíble. ¡Qué lejos del helado al horno! ¿Quién lo hizo? ¡Ariel Roddy, el palacio! ¡Bravo, Ariel! El mejor, el mejor. Este podría ser... Tremendo. A mí me encanta que sea el postre del amor. Ah. Porque yo lo voy a compartir, porque lo puse enorme, mirá. Increíble. Una súper tajada. Y te digo, lo que podés hacer es, lo que sí se hace normalmente, agarrás una salsa de vainilla. Traelo para acá. Le ponés sobre todo, ¿saben dónde? En el bizcochuelo. Biscochuelo. Le ponés una ramita. Lo estás buscando y ya no va a ser el amor. Bueno. Queriendo. Increíble. Y ya está. Le voy a ser el amor. ¿Le gusta? Sí. ¡Bravo! Sácamelo, quema mucho.